HCH Televisión Digital, a continuación le presentamos a ustedes las noticias más importantes acondecidas en la zona de Lanchito y comunidades aledañas. Hasta la Jefatura Municipal número 18 de la Policía Preventiva, llegaron habitantes de diferentes comunidades, ya que los habitantes de ese sector manifiestan que fueron citados por parte de las autoridades de investigación, DPI, donde manifestaron que están realizando un proyecto en aquel sector, y los propietarios de una hacienda no han dejado que este proyecto continúe. Valorado aproximadamente en unos 4 millones de lempira. Unos hacendados de ahí, cerca de la comunidad, pues han citado a una familia de nosotros por llevar a cabo un proyecto del agua potable, ¿verdad? Y tenemos entendido que esa es una vía pública, donde hay un paso, donde transita gente, carros y todo, esa es una vía pública y creo que eso se tiene que respetar, ¿verdad? Y el motivo de que estamos aquí, de que ellos han citado a las personas y ellos no se han hecho presentes al citatorio que les hicieron. La gente que es citada vino, pero ellos que citaron no se hicieron presentes, sino que mandaron una apoderada legal, donde también eso tiene que ver, porque si ellos citaron, ellos tienen que enfrentarse con la gente que citaron. El presidente de esta comunidad da a conocer de que este es un derecho y que ellos tienen que gestionar para que este proyecto se les pueda terminar en ese sector, ya que es de mucha importancia. Nosotros estamos aquí en una problemática, tristemente, es un derecho humano, el agua es un derecho universal, no estamos dándole perjuicio a ningún ente privado, y por lo cual, al comienzo la línea de conducción venía por ahí medio de la propiedad de ellos y se opusieron, la cual la trajimos por la vía pública, y aún así ellos dijeron, por puro capricho, que si no les damos el proyecto viejo, no traíamos la tubería. Entonces, cosa de que no puede ser. Nosotros como comunidades, somos tres comunidades unidas. Para los habitantes de ese sector es de suma importancia que este proyecto se lleve a cabo, ya que una madre de familia considera que hace 22 días aproximadamente su hija fue a bañar al río y esto le ha provocado un sinnúmero de problemas en su cuerpo. Pues mire, primeramente mi niña fue a bañar al río y ella de eso le ha provenido. ¿Hace cuánto en Luguay? Como 22 días ya, 22 días. ¿En ese momento ustedes comenzaron a notar que la niña estaba incómoda? Sí, porque ella estaba buenecita a su piel y solo llegó al río y le pegó como alergia. Y yo pues digo que de eso puede ser, que hasta sí. ¿Ya le evaluaron los médicos a ella para determinar que posiblemente de haber ido al río? Pues yo la llevé al centro de salud de Tehuajal y me dijo la doctora que sí, que puede hacer que sea el río porque esa agua tiene mucho químico. Para HCH Televisión Digital, desde la ciudad de Lanchito, con la cámara de José Fuentes y la edición de Gerardo Cruz, les informó Roder Acosta.